El sector comercial, el hotelero y los talleres de mecánica vehicular ubicados en la vía que Medellín conduce a la costa atlántica afirma que la restricción para transitar por la zona ha provocado pérdidas millonarias. Pérdidas incalculables genera el cierre de la vía Medellín a la costa atlántica a la altura del sector La India del municipio de Valdivia. Un derrumbe impide el paso hace una semana. La situación es bastante preocupante porque debido a la cuarentena obligatoria del gobierno nacional apenas hace 15 días logramos abrir nuestro negocio y nos vemos perjudicados ahora por el cierre total de la vía debido a deslizamientos. Las ventas se han disminuido a más de la mitad, un 50% o quizás más. Por la troncala de la costa atlántica circulan a diario vehículos de carga y de pasajeros con permisos especiales. Otras de las actividades económicas más perjudicadas son la de los talleres y montellantas. No, pues hasta el momento nos tienen muy perjudicados con lo de la vía cerrada, pues porque como nosotros todos los que trabajamos por aquí dependemos de la vía, del movimiento que se causa, que se genera pues en la vía. Entonces, por lo tanto, estamos aquí quietos, vea, relajados, sin nada que hacer, esperando a que en el paso de la vía pase empezamos a trabajar otra vez. Cada vez que la vía Medellín a la región Caribe es cerrada por las emergencias o derrumbes, las pérdidas para los municipios de Santa Rosa de Osos, Yarumal, Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia son millonarias y las personas tienen dificultades para viajar. La medida de cierre se dio debido a nuevos deslizamientos que se han venido presentando en esta zona por causa del invierno que azota a esta región del departamento de Antioquia. La medida de cierre se han venido presentando en esta zona por causa del invierno de Antioquia.